Porque, como saben ustedes, este miércoles a la tarde, a las 5 de la tarde, está convocada una gran movilización desde Colón y Cañada. ¿Para qué? Para decirle nuevamente no a la ley que se propone desde la legislatura unicameral para seguir desmontando nuestro tan devastado monte nativo cordobés. Estamos hablando de esa marcha que se realizó hace 6 meses, el 28 de diciembre, que le puso un freno al avance de esa ley en la legislatura unicameral que se volvió a realizar el 1 de marzo. Y ahora nuevamente las organizaciones siguen en alerta porque, si bien se ha planchado todo, usted sabe cómo son los tiempos electorales, se deja todo en calma, pero en cualquier momento puede volver a resurgir esto. Por eso hemos querido convocar aquí a tres integrantes de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, Cristian, Luis, Matías, buenas tardes. Entonces, bueno, siguen en alerta, por lo menos tratando de que el tema no se vaya de la atención pública. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es. Y es aún más preocupante. No es solo que este tema no se pierda en agenda por la importancia que significa proteger nuestros ecosistemas y de ello pensamos que básicamente el agua de la cual nos proveemos todos los días viene de ese ecosistema de bosque, de nuestras montañas, de nuestras sierras. Es mucho más preocupante porque en realidad los legisladores de Unión por Córdoba han dicho que esa ley la quieren tratar y la quieren aprobar. Más allá de cualquier proceso participativo que se dé según la voz de los mismos legisladores. Ese proceso participativo es el que nosotros como ciudadanía estamos demandando, no solo desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, este agrupamiento de asambleas y organizaciones civiles de toda Córdoba, de nueve regiones de la provincia, sino la que demanda y está institucionalizada en la Ley Nacional 26.331. ¿Qué hay que decir? Perdón, Cristian, pero hay que decir que las organizaciones se levantaron de la mesa porque vieron que no había realmente un proceso participativo real, ya se lo quiso Ningunero un poco el año pasado, este año lo mismo. Sí, lo que básicamente debería haber sido actualizar el ordenamiento que se aprobó en el 2010, es decir, replantear el mapa que nos muestra zonas rojas, amarillas y verdes, donde las zonas rojas son las más importantes porque son las que están previendo la protección y la conservación del bosque nativo en la provincia. Lo que debería haber sido solo la actualización de ese mapa y algunas pautas referidas a las decisiones que ese mapa muestra, terminó siendo la oportunidad para que Unión por Córdoba, tratando de allanar el camino a las organizaciones empresariales ganaderas del norte de Córdoba, decidió desplazar absolutamente toda la ley. Ni siquiera utilizarla como lo que decimos nosotros, un piso mínimo, un presupuesto mínimo, que técnicamente es lo que es, es decir, una base desde la cual se parte para mejorar, sea el mapa o sea las propuestas de manejo del bosque, sino que directamente fue la oportunidad, y es desde hace dos años que ese mapa tendría que haber estado actualizado, desde hace dos años están intentando no convocar a un real y transparente, ese es el tema, que haya transparencia en este proceso participativo, darle información a la ciudadanía y darle voz y decisión en una mesa de diálogo y en una mesa de trabajo que significa realizar talleres, significa realizar audiencias, significa un sinnúmero de actividades, para que podamos llegar a tomar una decisión en conjunto como ciudadanía, y no que simplemente se restrinja a un puñado de legisladores que simplemente quieren, digamos caprichosamente, allanarle el camino a un grupo de empresarios que quieren intensificar un modelo de uso del bosque, uno solo, que es el que le da más ganancia a ellos mismos. Luis, recién fuera del micrófono hablábamos y los tiempos políticos a veces planchan las discusiones, las elecciones sabemos lo que son, pero bueno, ustedes están en alerta porque obviamente después de las elecciones dicen puede venir un nuevo tratamiento de las cosas como están ahora, un impulso de tratar esta ley y aprobarla. Bueno, digamos, en eso entraríamos en un campo de suposición. Lo que hemos venido trabajando hasta ahora, podemos hablar de hechos concretos, de ir a discutir los términos técnicos de esta nueva ley dentro de la legislatura, donde en diciembre pasado se le presentaron muchos informes, 62 informes técnicos científicos, demostrando que este nuevo proyecto de ley es devastador para nuestros sistemas biológicos de las sierras. Es prácticamente la desaparición total de lo que queda del 3%, del último 3% que queda de bosque nativo. Y, digamos, esos tiempos políticos los venimos corriendo del 13 de diciembre pasado, cuando de pronto, con 48 horas de anticipación, se anunció que se trataba la ley. Hicimos una movida, logramos que se convoque a una audiencia pública, esa audiencia pública que se logró por presión que convoquen, la convocaron a Ría María del... Villa María de Río Seco, me acuerdo. Sí, sí, muy cerca del límite con Santiago del Estero, que a través de la organización y preparación logramos que un fallo judicial revea esta medida. El 28 nuevamente plantean, para el Día de los Inocentes, le ponen como tratamiento prioritario en la Cámara de Legisladores. Nuevamente la gente en la calle logra frenar este proyecto. Nos vamos al primero de abril, o de marzo, perdón, y el gobernador anuncia que la ley va a ser tratada en la legislatura, obviamente hablando de consenso, pero no es el consenso con la gente, sino el consenso, los arreglos que puedan hacer entre cúpulas partidarias dentro de la legislatura, que en cierto modo están haciendo que la legislatura funcione como una escribanía de lujo, digamos, porque acá esta presión para modificar la ley de bosques antigua, que no es buena, pero que esta sería peor, mucho peor, es para defender intereses agroganaderos en el norte de la provincia y intereses inmobiliarios en el centro y sur de las sierras de Córdoba. Todos convocados este miércoles a Colonia Cañada. Matías, contame un poquito más o menos cómo es la organización, desde dónde hasta dónde van a marchar, se va a hacer un festival en la plaza. Bueno, como dijeron, cuando nos cortan todo tipo de diálogo, entonces nosotros convocamos a una nueva marcha, que va a ser este miércoles 28 a las 5 de la tarde, nos juntamos en Colonia Cañada, bueno, va a haber muchas intervenciones artísticas, mucha música, va a haber bichos gigantes, van a haber cosas divertidas para estar, y cerramos en Plaza San Martín con un gran festival también. Bueno, es importantísimo que seamos muchos, porque es la única herramienta que tenemos para decirle que no a esta ley, para decirle no a la ley de desmonte, es la fuerza de la gente, y que seamos muchos es importantísimo. Muchas gracias a los tres, muy amables. Y bueno, ya saben, todos este miércoles seguramente estaremos en Bien de Córdoba mostrándoles todo lo que pasa allí, desde Colonia Cañada, lo que pasa en el festival en Plaza San Martín. Una vez más, las organizaciones le están diciendo no a la ley de bosques, a la ley de desmontes que se propone, y que dicen, hay que estar alerta, porque nunca se sabe cuándo vuelve a entrar en carpeta, y obviamente es importante que estemos todos, porque se trata del monte nativo cordobés, se trata del agua que tomamos, se trata en realidad de toda nuestra vida, de nuestro suelo.